Música Preocupados están los vecinos del sector Villa del Convento en la comuna de San Felipe ya que han aumentado el número de robos que se han registrado en diferentes viviendas Esta mañana el lugar fue visitado por el alcalde de San Felipe, Patricio Freire Este fin de semana entre Pascua y Año Nuevo se han robado tres casas Entonces la situación ya a nosotros se nos hace incontrolable Ustedes vieron la situación en que se encuentran los terrenos y las casas independientes de que el día de mañana nosotros, algunos propietarios quieran vender las casas y a lo mejor, como se dice, que tengan una mayor plusvalía En este instante nosotros ni siquiera queremos una mayor plusvalía sino que queremos seguridad, nada más Lo que pide el común de los pobladores de una ciudad ¿Qué respeto le ha dado la inmobiliaria para limpiar los terrenos? Que van a limpiar una vez que ellos empiecen a construir su tercera etapa que ya la están publicando, pero eso pueden pasar dos o tres meses O sea, como les digo, en Pascua y en Año Nuevo fueron robadas tres casas en ocho meses han sido robadas 22 casas Esa es la situación del condominio del convento 2 Casas que independiente de los valores andan del orden de las 2200, 2700 UF Con que gente con sacrificio la está pagando Pero muchos de esos estamos arrepentidos de habernos cambiado Nos estamos en este momento interiorizando del tema de esta villa Y creo que aquí hay responsabilidades compartidas Aquí hay una inmobiliaria que tiene unos cercos que están totalmente tan rotos Donde se ven las pasadas de los delincuentes que vienen a hacer su fechoría acá Y además, creo que nosotros vamos a investigar con intermedio carabinero y todo También responsabilidades, todas las responsabilidades que nos competan a todos Aquí hay responsabilidades compartidas Añadió Molina que hasta ahora espera una respuesta mucho más efectiva Ya sea de las autoridades municipales como asimismo por parte de carabineros ¡Gracias!